Dedico esta canción a esa tierra linda que me vio nacer, mi añorado Kungunday. Hoy vuelvo nuevamente a recortar, mi niñez, mi juventud, que maravilla, al contemplar con nostalgia y emoción, la belleza de mi tierra querida. Donde yo nací, donde yo crecí, y en donde aprendí lo mejor de la vida. Donde yo nací, donde yo crecí, y en donde aprendí lo mejor de la vida. Hoy estoy otra vez aquí en tu suelo, Kungunday, hermosa tierra de mis ensueños. Me das la paz, mucha alegría y el consuelo, por eso canto de corazón porque te quiero. Buscamos tu verdor, los aromas de una flor, la frescura de una mañana, en el mes de abril. El agua de las entrañas, de tu manantial, refrescan a mi alma, dan aliento a mi existir. Jamás olvidaré, la tierra bendita que me vio nacer, sus meses de invierno, sus días nublados con tardes de lluvia. Y en pleno verano, sus días tan bellos, radiantes de sol, un mundo hermoso, te llevaré siempre en mi corazón. Un día cualquiera en el verano al amanecer, por el yagucho aparece el sol y nos ilumina. Hoy quiero cantar, dar gracias a Dios, gracias a mis padres, por darme la vida. Nunca olvidaré, mi tierra, mi pueblo, donde yo he nacido, mi cunguda y querido. Cómo olvidar, la pampa verde, la piedra grande, y los caminos por donde anduve hasta el cerro el ampe. Hoy de la cunga subo a la gacha, cerca del cielo, veo la botija que el cerro busca con sus misterios. Qué gran emoción, al contemplar mi chara, busquí Guaranchal, qué hermoso panorama. Qué linda es la sierra, qué bella que es mi tierra, qué hermoso mi valle del Alto Chicama. Este es el sentir, desde lo más profundo de mi corazón, y por eso canto con mucho orgullo. Soy cungudaíno, soy charatino, siento orgullo de ser serrano, de ser bien peruano. Porque aquí nací, porque aquí crecí, porque aquí aprendí lo mejor de la vida.